Mirá Jera, ahí la están viendo, una hamburguesa completa, totalmente envuelta en panceta ahumada, que es riquísima. Tiene las papas fritas, tiene el queso, tiene los huevos. ¡Groso, capitán! Gané yo, gané yo. Ah, no lo puedo ver. ¿Qué hicimos? ¿Qué? Una picada. Estamos jodiendo. Un amigo mío me dijo que una picada y me trajo una muela. Venimos a entablar en una conversación. No, bueno, yo lo que quería hacer era... ¿Dónde está la tortuga? Dijo el borracho y miraba el horno de un horno. Perfecto, bueno, lo que pasa es que, bueno, lo que voy a hacer ahora es una hamburguesa totalmente completa. Cuidado, Toti, ¿qué pasó? ¿Eh, Toti? Dale, Toti, trae. Lo hago para que no te molesten. Lo hago para que mientras se entretengan, para que puedas... Tranquilo. No, Toti, no, no te lo quejes, Toti. Era tan bueno, Toti. Pero en serio, Toti, no, no. Mirá, me da hambre. ¿Sabés qué? Pará, 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 Toti. ¿Querés unos pancitos? Mirá, mirá. Mirá, tiene unos pancitos. Tiene unos pancitos. Uy, mirá. Pancitos calentitos, toma. No llores, Toti. Unos pancitos de la hamburguesa. Me da hambre que tenemos en casa. Mi casa me hace un campanario. Cuando le tenía 13, ¡pan! 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 Toma, toma ese. Hambre había en mi casa. No sabés cómo vivíamos nosotros cuando él... Me murió los... No, 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 no. No te pongás así. ¿Sabés qué era cuando éramos peces? Me acuerdo, mirá, venía un asistente social a mi casa todas las semanas. Y mi viejo lo recibía, el asistente social, en esa época, ¿viste? Sí. Pantalón corto, pata flaca, pierna ancha. ¿Sabés que nuestros viejos se apoyaban en el banquito? Se apoyaban así. Y se pudieran charlar. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Ya no se ve esa posición. No, no, no. Porque ya no hay más tiempo de hablar. Y los banquitos se lo charlaron todos. Nos estaban charlando así. Claro, como te decía yo, pantalón corto, pata flaca, se le plantó un huevo. No, no, no. Sí, el programa de la familia. Hay una edad que ya te dice la parte. Claro, claro. Oiga. Sí, sí, oiga, oiga. Es el que contaste antes. Son como la humedad, ¿viste? No lo pararon. No, no. Entonces, claro, yo le digo, papá, se le ve un testículo. No, claro, educa, claro, claro. Al final, entonces el inspector le dice, la verdad que lo quiero, el asistente social le dice, lo quiero felicitar porque a pesar de la pobreza en la que vive, la educación de su hijo, dice, ¿por qué me lo dice? Dice, no, su hijo dice, papá, se le ve un testículo. ¿Por qué se le digo así que un huevo me lo come este? Bueno, en casa te digo una cosa, en casa no sé, en casa se comía la carta. ¡Apa! ¡Apa! El que sacaba el doce de oro, por favor. Perfecto. Le voy a la mesa dulce. ¡Opa! ¡Hola, Ibi! ¡Hola, bueno! ¡Lidiosa! ¡Hola, Sancti! ¡Hola, hola! ¡Ay, me brilla, me brilla! Mirá cómo le cambió la cara. Mirá, chicos, pancito calentito, mirá. ¡Ah! ¡Ah! Sí, vale, ahí nos... No, no, no. Ahí nos dejo comiendo, qué lindo. Bueno, arrancamos con... Arranquemos con esto que nos vamos a poner. Perfecto, arranquemos con esto porque es fundamental. A ver, hamburguesa. Che, les voy a enseñar a hacer una hamburguesa casera en casa. Ah, a ver. La verdad que hamburguesa que la podés hacer... El doctor. Muy bien, pongo los guantes porque es más fácil para trabajar la carne. Carne picada. Elegí la carne picada, andá a ver al carnicero y decirle, mirá, vamos a escucharme. Sí. Agarrame un poco de roast beef. Sí. Sí, procesámelo, todo ahí, pasámelo por la picadora y tenés una buena y de buena calidad esta carne picada. Que no tenga mucha grasa, ¿no? Para nada, exacto. O la grasa equilibrada debería tener, de alguna manera. Claro, un poquito así. Exacto. Y si querés... Para que aguante. Para que... Ay, la pucha. Ay, Dios. No, y los tirás todos juntos. Los tirás todos juntos. Todos juntos. Te voy a dar el otro. Yvi, necesito que me des una mano. Me va a venir perfecto. ¿Me pones un poquito de sal? Pero, ¿cómo no? Escuchen en casa. ¿Así una pizca? No, muchas pizcas. Ah, muchas pizcas. Tíralo por acá que con el viento llega la carne. Dale. Ahí va, perfecto. Muchas pizcas. Ahí está, muy bien, Yvi, listo, perfecto. Ok, ok. Se nota que Yvi cocina, ¿eh? Sí, sí, sí. Chicos, se nota, ¿eh? Se nota. Las hamburguesas vienen en la salada, me parece. No, miren esto. Pará, pero voy a intentar hacerla, porque yo siempre compro una congelada. Bueno. No es muy rica. No, 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 bueno. Viste que hay algunas que sí son ricas, pero... A ver, vamos a pasar el limpio. Para que vos, la hamburguesa te quede bien, sin tener que ponerle huevo ni pan rallado, es fundamental amasar la carne picada con sal. ¿De acuerdo? Está fresquito, Yvi. Está fresquito, Yvi. El otro día fui a comer una hamburguesa y estaba helada. En serio, me tocó con la varita. ¡Ah! Qué lindo, tío. Vos decime si te pongo más. Sí, ahora vamos con todo lo demás. Con esas tres cosas vamos a ir acá. Perfecto. Bueno, mirá esto. Fundamental, entonces. Amasar, amasar bien la carne picada con la sal. Perfecto. ¿Qué va a pasar acá? ¿Me pongo serio o me pongo técnico? Bueno. Atención con esto, en serio. A ver, dale, dale, Giorgi. Vos le ponés la sal acá y lo que va a pasar es que va a parte del colágeno que tiene la carne picada, la carne con la grasa, hace que esto se pegue, se aglutine de alguna manera. Entonces es fundamental y de verdad lo digo, buen amasado, mucho amasado, mucho amasado, le das, le das, le das y te va a quedar perfecto sin ponerle nada de aditivos, como puede ser un huevo, pan rallado. Mejor, buenísimo. Ahora, a esto solamente le vamos a poner cebolla picada, ajo picado y orégano. Vamos en ese orden y fíjense cómo. ¿Qué emoción? Natal. Para vos decís me basta, ¿eh? La mitad de la cebolla. Cruda, cruda. Ahí está, muy bien. Ahí estamos, le pusimos un montón, perfecto. Aprende que no cebolla. Con la misma cucharita, perfecto, todo el ajo picado. Qué rico. Cebolla cruda, cebolla cruda a la hamburguesa le va a quedar muy bien, le va a dar jugosidad, le va a dar agüita. Un poquito, tírenlo acá, ahí, esta cuadra, acá, ahí, por favor, ahí va. Qué buena cosa, Ivana. Quiero que sepa que la vamos a sacar buena, la vamos a sacar buena. Perfecto, y ahora. Es lo que el viento se llevó. Sí. Y al chinchulín que hizo trenzado, póngale en un poquitito menos de pimienta. Ah, es muy bien. Está bien, es muy tanto. Y yo lo fui. Que venga lobo, que me estoy quemando. Se le durmió la lengua. Josicito, mamá, mamá. Josicito sacó a Pedro de la lengua, podri perro, ¿qué dijo? ¿Cómo estamos hoy, chicos? Bueno, estamos haciendo una hamburguesa rellena, hamburguesa casera. Te estoy pasando el dato para que la hagas casera en tu casa. ¿Para qué crees que te digo que la voy a hacer hoy a la noche para el partido? No, no, no. Bueno, voy a subir una foto a Twitter. ¿Querés que haga como se hubiera hecho hoy? Sí. Y voy a poner qué dicen las hamburguesas, te lo juro. Yo creo que no, ¿en serio? Te lo juro, de verdad lo estoy diciendo. ¿Ustedes qué dicen, muchachos? No, no es su compromiso para la cámara, lo estoy diciendo real. Vamos, Ibi, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Te esperamos. Perfecto. Todos los pasos. Vengan todos, ven. El secreto del ligue, esta es una pregunta de verdad. El secreto para que ligue bien, sin ningún tipo de aditivo, es el amasado y la sal. El amasado con la sal, de verdad, es una técnica que... ¡Es colosal! ¡Epa, oiga, 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 oiga! Hola, Gerardo. Hago lo que puedo, Gerardo, vos fíjate como... No, aparte te encanta que te interrumpan. ¿Sabes qué pasa si golpea la cabeza alguna salchicha? ¿Qué? Salchichón. Es bueno, es bueno, es bueno. Que Gardinetti no gaste muchos chistes porque en 10 minutos tiene que batir su récord. 10, 15 minutos, Gardinetti mete. 30 chistes. 30 chistes en 3 minutos. Muy bien. Un ratito nada más. Capo. ¿Vos decís que va a quedar así la hamburguesa? Va a quedar así, obviamente, de punta a punta. ¿Qué están picando? Che, una salchicha... Salchicha... Vení, vení. No quedó nada. Salchicha parrillera. Mira lo que es. Miramos en el blanco, Gones. Todo, todo, todo. Permiso. Mirá, vayan ahí, vayan probando. ¿Vos sabés que batamos los dos viejitos en el restaurante? Sí. Y viene el viejo y le dice, tráigame, por favor, una sopita para mi señora y una hamburguesa rellena para mí. Ajá. Perfecto. Comen los dos, mozo, señor. Señor, ahora tráigame una sopita para mí y una hamburguesa rellena para mi señora. Dice, oye, ¿por qué nos piden las dos sopitas? Porque tenemos una sola dentadura postiza y la... Señores, llegó la hamburguesa. ¿Qué tiene de particular esa carne? A ver, en principio la carne, ¿sabés Gerardo? No tiene nada. Solamente es una buena técnica, una técnica básica para hacer una buena hamburguesa. Es carne picada con sal, que la fui amasando, le agregué cebolla cruda, le agregué orégano. Sí, tenés razón. Ivana le agregó la cebolla cruda y le agregó también un poco de orégano. Ajo y orégano. Muy bien. Pásame, Colo, pásame, ahí va. Guante nuevo. Perfecto. Lo importante acá es amasarlo muy bien. Sí, amasarlo bien para no tener que agregarle ni pan rallado, ni huevo, ni nada, para que la hamburguesa se pegue y te quede bien. ¿Ah, por qué la gente le agrega huevo? Porque el huevo, obviamente, aglutina. Liga, liga, liga. A ver, ¿qué tiene? Albúmina el huevo. La albúmina es una proteína que tiene la clara del huevo y hace que esto en cocción ligue. Cuando vos le pones sal, la carne, la grasa y demás, tiene parte de ese colágeno, tiene parte de esa albúmina. Cuando vos le incorporás la sal, amasás, se desprende y eso hace que se pegue y no le agregas huevo. No gastes huevo. Hay que amasar, amasar, amasar y se pega sola. ¿Cuántas mujeres entran en un huevo? Dos, Clara y Emma. Muy bueno. Muy bueno. Todo bien, todo bien. Estuvo perfecto. Bueno, mirá, voy a agarrar un aro, una cintura que me va a favorecer para hacer esta hamburguesa. A ver, déjame ver. Escúchame, eso no tengo en casa, no pasa nada, ¿no? No, esto lo haces, querés hacerlo, mirá, vamos a mano. Lo podemos hacer. Vamos a mano, fíjate, vamos. A mano, mirá, a mano. ¿No tenés esto? A mano. No hay excusa. No hay excusa. Ya se bajó, ya no quería hacerlo. Estamos buscando la excusa para no, por favor, mirá. ¿Cuál es la idea? Una vez que le das forma, fíjate que amasé la carne y quedó pegada. Acá lo que voy a hacer es un huequito en el medio, porque acá va a ir el huevo que voy a hacer, un huevo frío. Una rosquilla de hamburguesa. Exactamente. Una rosquilla de hamburguesa. Fíjate, yo lo que quería hacer era, con otra cinturita, darle forma. Epa. No tenés esto, no te preocupes. No pasa nada. Muy bien. Bueno, no te preocupes, no te preocupes, Iván. Ah, sí, mirá, yo te voy a hacer una pregunta. Si no tenés esto, ¿cómo sé la hamburguesa? Ahí no puedo, ahí no puedo. No tenés esto, si sos guacho. Ahí está. Bueno, mirá, de acá nos vamos a la cocción. Y arranca la hamburguesa rellena. Hamburguesa como esta. Perfecto. Primer, o sea, primer dato. Primer dato. La hamburguesa rellena, primero se hace la hamburguesa, no se le pone nada. Primero se hace la hamburguesa, es fundamental arrancar haciendo la hamburguesa, ¿sí? Ahí va, mirá. Plancha caliente, mirá, ¿eh? Fijate, ahí va, hamburguesita. Vamos con una. Ya viene hoy, ¿eh? Todo el folclore. Sí, señor. Facundo Sarabia. Vas a volver a ver a Carolina Peleriti con su banda. Qué bien canta Carolina. Muy bien, divino, divino, divino. Muy, muy lindo. Se te quemó una. Un poquito, un poquito. Se te quemó una. Se te quemó una. Casi la tía de encima. Veo lento, tenés más anillo acá que en Saturno, mirá. Ah, es como algunos políticos. Mirá, corrió. Quemado, quemado. Ahí va. Corrió la quemada. La separe, chicos, la separe. Se quemó un poquito. Se come igual, se come igual. Se come perfecto. La verdad, gracias. No está tan quemadita. Como decía José Dere. Quemada, quemada, quemada. Así le quedó la hamburguesa. Quemada, quemada, quemada. Deja, yo, si yo me como. Yo le quedo la hamburguesa. Gracias, Feller, gracias. Bueno, menos mal que lo tengo a Feller, que me da una mano, me defiende un poquito. Bueno, fijate, mirá esto. Ahí va. La vamos dorando de un lado, la vas dorando del otro. Y es el momento de romper los huevos adentro de cada uno. Está chiqui a mi casa, justo. Mirá, chiqui, acá está. Fíjate, fíjate. Vamos a romper los huevos. ¿Cuál es la idea? Es buena idea, en serio. Esta está buenísima. Me encanta. Mirá esto. ¿Qué te acabo de decir? Voy a poner un poquito de aceite por las dudas. Por las dudas. Ahí va, perfecto. La primera va a ser para la hija de Alejandro de Bardinetti, que hoy vino, divina bancara el papá, ¿no? Va a comer. Alejandro se fue, ¿no? A preparar, porque en un prestito nada más. Este, Alejandro. Tiene que batir récord. Está sacado. Está sacado. ¿Qué es esto? Chau, me voy yo. Gracias. Chau, quedamos casi. No, no, no. No, no, no. No, vi a la hija así en el papá. Entonces, que recetaba el papá. No, no, tampoco es la hija. Julia no vino hoy. Es la hija de él. Es tu hija. Es la hija de Feller. Perfecto. Bueno, yo me voy a retirar, entonces. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Espero que estamos acá, en Polémica en el barro. Se ha perdido el tipo de... 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 Sí, se ha perdido el tipo de... Sí, se ha perdido el tipo de... Sí, dijimos que canta bien, pero lo bien que contuse también Carolina Pelerich. Está perdido total el no, no. Yo no soy Cristal, yo soy Cristal. Dame la que que está pasando acá. No le voy a poner romper el huevo con una pata. ¿Quiere ver cómo? Dale, vamos a ver. Enfoqueme abajo. Una sola pata y rompemos el huevo. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Y funcionó. Perdón, ¿está Tula? ¿Me interesa saber? ¿A quién imitan mal? ¿Cómo? No, digo, si está Tula. Que el de esto es porque es Patula. Es Patula. Muy bien. Toda. Lo tiró todo. Gracias por venir. Chiqui. El Chiqui imitó al Tristán. ¿Alguien tiene alguien? Viste, no hace falta imitar bien. No. Van a imitar mal. Ya terminamos la hamburguesa al Tristán. ¿Hay alguien más a quien imiten? ¿Van a imitar bien o mal? Yo, vamos a que ya. Estábamos con la jueita. ¿Cómo está bajando? Muy bien. Muy bien. Muy bien, José Marrón. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Vos te imitás a alguien? No, soy malísima. Contando chistes e imitando es un desastre. Así que no, no sirvo. Para eso está lo chico. Yo lo invito muy bien cantando a Marcel Marzó. Ah, muy bien. Mudo, total. Perfecto. Perfecto. Está perfecto. Allá trae una pareja cepillando, te digo. Ah, muy bien. Se vio. Cuidado. ¿Vos se imitás a alguien? ¿Relatando? Para mí. Sí. ¿Para mí? Sí. Ah, para mí no. Hay un relator animante. Sabía que necesitaba en una época yo a Franco Simone. ¿En serio? Río Grande sabrás, tú al menos sabrás, donde van a morir los amores que aquí no encontraron el tiempo ni un soco de viento para sobrevivir. Muy bien. La gente se acordará de Chidolita. Sí. ¿Cómo nos acordará de Chidolita? Más podía ser difícil lo que viste de pronunciar la P y la M. Estoy solo en una galija. ¿Viste? La B. Ahora es hoy solo la gente. Y bueno, con la panza, ¿qué querés pronunciar todo? Claro, imposible. Y eso que era muy bueno. Era el mejor del mundo. El mejor del mundo, de verdad. Estamos hablando de Chidolita. 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 Porque el dúo era Chidolita, que para todos los que tenemos más de 40, fue como un clásico del humor. Me pregunto, ¿te está complicando algo? ¿Necesitas avanzar? No, no, no. Estoy perfecto. De hecho, necesito esperar un cachito para que termine coagular el huevo. ¿Agariaga? Métale, métale tranquilo. Métale en las peñas, en la taba. Adiós. Qué difícil es decir que así no puedo seguir y que es otra la que quiero. ¿Te van a decir? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo hablamos de Chidolita. Yo decía de Chidolita, de Chasman, que habían ido a una pista que recorría el mundo. Sí. Y una vez se había estando en Madrid. Dice, bueno, voy a concar un cuenco de gallego. ¿Para qué? Se levantó un alfanto. ¿Y qué te crees, argentino? ¿Que vas a venir aquí a mofarte de nosotras? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que tú te crees? Levanta Chidolita y me dice, perdón, señor. No estoy hablando con usted, estoy hablando con la criatura. Muy bien. Después yo no imité más. Porque una vez mi mujer me dijo, la verdad que haciendo el amor, al carnicero a la vuelta lo imita a Bárbaro. No. Me gustó. Bueno, hay que terminar porque no quiero otra vez que el pastor me robe la oportunidad de entrevistar a las chicas. No quiero aportarme el récord de 30 chistes de Gardinetti. ¿Cómo sigue la hamburguesa? ¿Cómo sigue la hamburguesa? Bueno, voy para allá. Voy a buscar una plaquita. Venga, venga. Yo invito mal a Rani. A Rodolfo Rani lo invito mal. ¿No te sale bien? No, pero se lo hago siempre que viene acá de invitado. Sí, no le gusta. Más o menos. Más o menos. Me hace la segunda porque me quiere. ¿Cómo es? Y sería una cosa así como... A ver. ¿Pero por qué? Haciendo la hamburguesa. Pero la... ¡Madre, cabrajo! Yo se lo hago y él como que me da una bendición. Chiquita, chiquita. Claro, tampoco es claro. Y cuando ponen la canción pila, pila, canto como Piti. Ah, mirá. A ver. En algún momento lo voy a contar. Puede ser una posibilidad. Sí, esto está hermoso. Es un poema eso, ¿eh? Esto es un poema, chicos. Están pidiendo de todas partes del mundo esa hamburguesa. Mirá, mirá. A ver, pará, pará, pará. A ver, 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 a ver. Contame, después del consejo quiero leer. Sí. Después del consejo quiero saber desde dónde están pidiendo, desde dónde están pidiendo esta hamburguesa. Muy bien. Que recién tiene huevo. Lo limpio yo. Y para dejar la cocina de Morphe impecable, todos los días usamos... Magistral. Dura ocho semanas, o sea, cuatro veces más. Y por eso ahorramos un montonazo. Mirá. Ahí va él. Uno más al acecho de cientos de productos que ni sabe para qué quiere. Y ahí está ella, llevando una botella de Magistral, que como rinde hasta cuatro veces más, le permite ahorrar. Magistral dura ocho semanas, cuatro veces más. Podés ahorrar porque rinde por cuatro. Ya hay mensajes, ¿eh? Ya hay mensajes. Quiero explicar una cosa. Diga. ¡Vuelve el folclore a la peña! ¡Vamos! ¡En un ratito! ¡Sí! Malambo Grosso, voladora. ¿Vuelve el folclore? Acá no, adentro. ¡Ah, adentro! ¡Adentro! Malambo Grosso, chicos que bailan. Sí. Pacundo Sarabia, corazón de salta. ¡Qué lindo! Lo mejor del folclore, Carolina Peleriti, que si ya te sorprendió hoy con la versión del cosechero, la de escocío, ¿no? ¡Tremendario! 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 Tira zamba para olvidar en un ratito nada más. Grandes canciones. Pero antes de seguir, para terminar la hamburguesa, me gustaría saber desde dónde están viendo el programa, desde dónde están saboreando a distancia. Está pidiendo de todas partes del mundo. Hashtag Morphi, Telefe, Manu. ¡Qué hamburguesas! Mándennos una para Houston, Texas. El pelado es grande. ¡Vamos! Programa bárbaro, como siempre, genios. Uno más. Uno más. Te piden hamburguesas de Estados Unidos. Sí. De Estados Unidos quieren la tuya. Se nos encantan esas hamburguesas, pero me estoy descostillando de la risa. Los quiero en mi casa. Son geniales. Bueno, no, ojo, ¿eh? Cuidado con lo que deseas, porque por ahí se te cumple y se te arruina el domingo, ¿eh? Fabián, mirá. Muy buena la superhamburguesa. Manden a Florencio Varela. Saludos a Jessy y Owen. Los amo. Muy bien. Vamos a Florencio también, que vayan con nosotros. Sí, señor. A Florencio Varela. Me acaban de avisar que tengo un inconveniente. ¿Qué pasó? Fijate. Jaula abierta, pájaro muerto. Permiso, sí. No pasa nada. No pasa nada. Jaula abierta, pájaro muerto. La verdad es que sí, boludo, boludo. Marcelo. Perfecto. Me intentaron con las hamburguesas. Manden algunas. Un saludo a Ibi Nadal. Estás hermosa, Marcelo de San Juan. Me encantó. Perfecto. Ahora, a mí me llama la atención una cosa. ¿Quién te avisó? Claro. ¿Qué tiene que estar mirando ahí? Claro. ¿Quién miró, no? Hay que mirar a los ojos. El loro figo. Claro, claro. El loro figo. El loro figo. Sí. La mamá se abierta. No se preocupe, el medicamento está vencido. También una hamburguesa. Vamos con la hamburguesa. Bueno, a ver. Hicimos la carne picada. Preparamos la carne picada, básicamente la hamburguesa. ¿Cuánto está la pregunta? ¿Usted puso la hamburguesa y el huevo para que se haga? ¿Tiene que esperar un poco que primero se haga la hamburguesa? Hay que esperar que se cocine prácticamente toda la hamburguesa. Y fíjate lo que pasa, ¿ves? El huevo no se termina de cocinar. Entonces es fundamental mandarlo al horno, obviamente. Tenemos el hornito de barro. El hornito de barro. El horno se va a encontrar. Horno de barro y lo tenemos listo. Ahora, fíjate todo lo que le voy a poner a esta hamburguesa. Anotá. Es algo que realmente vos se lo pondrías a una hamburguesa, pero en este caso lo voy a hacer totalmente diferente. Voy a envolverla en panceta. Tengo acá, no sé qué se está viendo ahí, papas fritas. Papas fritas. Tengo un poco de queso cheddar en fetas. Tengo rodajas de tomate. Ah, buenísimo. Está la hamburguesa. Está el huevo. Tengo pan, que es genial. Yo tengo frío. ¿Tienes frío? No, bancátela, por favor. Tengo mucho frío. Exacto. Frío el freezer. No. Pancito. Con sésamo. Pancito con sésamo. Ábrete sésamo. Ahí va. Pancito con sésamo casero. Sí. Que es muy, muy rico. Lo pueden hacer sin problema en casa. Buenísimo. Fíjate. Qué rico, qué rico. Ahí va, perfecto. Vamos ahí. Y empezamos con el armado. Fundamental. A ver, mirá. Me voy a venir por acá. Vamos a ver. Vamos a tratar de hacer y armar esto lo más prolijo posible. La hamburguesa no está solo nunca porque estás con la miga. ¿Con la miga? Claro. Qué lindo. Muy lindo. Muy lindo. Bueno, mirá esto. Fíjate, con pancita. La última panza porque es panceta. Muy bueno, muy bueno. Hay peores, hay peores. Hay peores, gordos, 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 gordos. Pobres, vamos. Bueno, miren esto. Panceta ahumada. Empecé a hacer como si fuera una estrella, una flor con la panceta ahumada. Un ventilador. Son pétalos. Pétalos, mirá, fíjate. Un pétalo. Un ventilador. Romántico. Llámalo como quieras. Y arrancamos poniendo el pan acá. ¿De acuerdo? Al medio. Al medio. Pan al medio. ¿Después qué hacemos? Es un maestro. Queso. Fíjate. Es una vez que a toda la comida. Le pongo queso. Sí. Queso. Le pongo una rodajita de tomate. Sí señor, qué rico. Mirá, ya al tomate le pongo sal y le pongo pimienta. Que tenga sabor, chicos. Si no... Muy bien, vela. No fue un sabor. ¿De acuerdo? Me voy al horno. Me voy al horno y traigo... La pimienta no vale un comino, dices. No. Muy bien. Tengo mensajes. Hacktag Morphys TV. Sí. ¿Desde dónde estás viendo el programa? ¿Desde dónde te gustaría tener en el control remoto la aplicación? A ver. El botón que apretás, sale lo que tenés en la pantalla. Sí. Para comida, ¿eh? Con la chica no se juega. Con la comida. O sea, es así. Sí, mirá. Por ejemplo. Gabriela, yo quiero esas hamburguesas desde las Breñas, Chaco. Vamos, todavía. Aguante, Chaco. Agustín. Sí. Buenísimas esas hamburguesas. Saludos desde Godoy Cruz, Mendoza. Hashtag Morphys TV. Y el último. Ay, me, no me canso de verlos hasta en domingo y saboreando todo lo que hacen Giorgini desde la Ciudad de México. ¡Oh! Muy bien. Y ahora sí. Salen para México también, chicos. Señor. Uy, mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. Me ganó una belleza. Fíjate, fíjate. ¿A quién se le ocurrió esta genialidad? Esto, no sé a quién se le ocurrió, es una genialidad. La verdad que no se me ocurrió a mí, pero es buenísima. Fíjate. De feliz, sí. Huevo. Huevo. Esto está la... El huevito todavía está jugoso, ¿eh? ¡Qué rico! Más que eso. ¿De acuerdo? Pero es una súper hamburguesa. Rodaja de tomate. Noti, yo nos estamos muriendo. Rodaja de tomate. Rodaja de tomate. Pará, una hojita de perejil. Yo que soy vegetariano me quiero matar. No, no, no. Bueno, pero hoy se hurbe a tener una recaída. Bueno, hoy. Mirá lo que hago. Dos hojitas de lechuga. Sí, la lechuga es un poco de puente, ¿no? La lechuga, ¿sabés qué? Le va a dejar un saborcito amargo rico. Puede ser rúcula también. Pero es una hamburguesa, como decís vos. Exacto. A ver, pensá que esto cuando se va al horno lo hace. Es lo que está. Claro. ¿Está bueno? ¿Y ahora? Porque le va a quedar buena. Por eso lo pongo. Por eso lo pongo. Mirá. Enseguida, Gardinetti. No te pierdas, por favor. Ni el folclore, ni el récord de Gardinetti. Que hoy meten. 30 chistes en 3 minutos. 30 chistes en 3 minutos. Estoy nervioso. En un ratito nada más. Bueno, ¿y ahora cómo se cierra esto? Ahora cómo sigue, cómo sigue. Le pongo el pan. Ahí bajo. Le pongo el pan. La pan, eh. Pará, chico. ¿Qué pasó? Va a dejar a las papas. Pará, papá. Pará, papá, papá, papá. Papas fritas. Sí, señor. Ahí va. Ahora sí. Las chicas me van con ese papá frita. Hace un poquito cuando se la comen. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Vamos cerrando. Sí, vamos cerrando ahí. Muy bien. Mirá, mirá lo que es esto. Ahí está, por favor. Me interrumpa más porque lo quiero comer. Está rico. Fíjense, acá. Ahí está, perfecto. Esperá que apoyó. Ah, mirá lo que es esto. Espectacular. Ahí la vuelve para regalo. ¿Se entiende? Lo voy cerrando. Lo voy cerrando. Ahí va. Qué hermosura todo. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Ahora, mirá. Esta es la situación. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se come? Vamos a agarrar una asadera, ¿sí? Una plaquita. ¿De la boca un cocodrilo? Plaquita de horno. Plaquita de horno. Bien. ¿Sí? Y le vas a poner un papel manteca. Fijate cómo quedan armaditas. Lo aplastás un poquito y lo apoyamos. ¿Me sacás el papelito? Sí. Pregúntan si hacen envíos a domicilio. No, pero nos gustaría. No, es de cualquier momento, sí. En cualquier momento tenemos el food truck todo. Perfecto. ¿Y por qué no te dedicás a esto? Estoy pensando en dedicarme a esto. ¿Ves esto? Sí. ¿Ves esto? Sí. Está casi todo cocido. El huevo está jugoso todavía. ¿La panceta? La panceta no. ¿Y entonces? Lo mandás al horno. Claro. Lo mandás a un horno. Sí, sí, sí. Fíjame. Sos capaz, ¿no? Obvio, no. ¿Qué te parece? Sos capaz, ¿no? Lo mandás al horno. Muy guay. Lo mando al horno. Mirá. ¡Qué Dios! ¿Qué te parece al horno? Horno. Horno medio. Sí. ¿Se va a empezar a dorar la panceta? ¿Te queda que es un bombazo? Nosotros tenemos un horno muleto acá al lado. Y ahí el colo. Sí. ¿Ya está sacando? Está sacando. Vení, colo. Da uno. Ahí va. Vení, colo. Por favor. Ahí va. Muy bien. Mirá lo que es esto. Ahí está, colo. Mirá lo que es esto. Hermoso. Hermoso. Perfecto. Sacame la papa, colo. Esto está caliente. Está caliente, ¿no? Sí, sí, sí. Está acá. Uy, Dios. Ay, va, el colorado me la dejó separadita, mi amor. Me encanta. La separaste del papel manteca. No nos vamos de la casa que probemos eso. ¿Qué nos vamos a ir de acá? Avisa la polémica en el bar. Hoy, polémica en el bar. Sí, señor. Más picante que nunca. Fue una selección a la noche. Ya lo vi a Mariano por ahí, ¿eh? No se pierdan polémica en un ratito. Sí, dígame. Y hay que hacerle los honores a esto, nada más. Hay que hacerle los honores, hay que hacerle los honores. Tenedor, tenedor. Es con tenedor. Por televisión es con tenedor. No. Terrible. Mirá esto. Mirá esto. Genio. Perfecto. Chicos, vamos. Impresionante. No, chicos. Dos mensajes. Qué locura. Es un bol de Messi. Dos mensajes más. Suerte hoy, suerte con los chicos. Cuéntame de dónde está miedo. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Mariana, hashtag Morphi, te le empezó a su un capo. Pela, mandame tres hamburguesas para La Rioja, cariño. Vamos, La Rioja, con La Rioja todavía. Y Gabi, desde Curuzucu a Tía Corrientes, queremos las hamburguesas con Bauti. Qué rico. Muy bien. Sale con Bauti, con queso, con todo. Con todo, todo. Marcha hamburguesa para generar el pico, la pampa, dice Javier. Todo, todo. Rico. Pruébelo. Álalas. Álalas.